Gracias. Gracias. Bueno, a ver, respecto de lo primero, no coincido, y respecto mucho a los puntos de vista, respecto de que la fiscalización no se lleve a cabo puntualmente. El año pasado, el INE, en las campañas, solo en las campañas del año pasado, el INE identificó más de 300 millones de pesos de gastos no reportados por parte de los partidos políticos, y se impusieron cifras históricas. Nunca antes se habían multado a los partidos políticos, tanto como se desmultó, como consecuencia del ejercicio de la fiscalización de las campañas de 2021. Más de mil millones, en torno a mil millones de pesos de multas. Además, bueno, pues la propia fiscalización evidenció algunos casos, como los así llamados Influencer, que trajo como consecuencia sanciones inéditas. Es decir, no solamente sanciones monetarias al partido infractor, sino también, ustedes lo pueden constatar, bueno, periodista de un medio de comunicación audiovisual, no se está transmitiendo en el expo durante este año, porque se les suspendió la transmisión de expo durante un año como una nueva etapa, digamos, o así, una nueva fase de sanciones, visto que la recurrencia de las actividades ilícitas de ese partido, y que las multas no estaban teniendo un carácter inhibitorio. Se va a hacer la fiscalización. La fiscalización no solamente es parte de la obligación de los partidos y candidatos de reportar todo ingreso y gasto, sino además se va a hacer lo que se hace ordinariamente, que es un trabajo de campo. El INE, cada vez que haya un acto de campaña, que están obligados los candidatos a reportarle a la autoridad electoral en su realización, el INE manda a auditores de la unidad de fiscalización, que dan cuenta y levantan actas pormenorizadas de lo que está ocurriendo allí, de modo tal que podamos tener todos los espectaculares, todos absolutamente los espectaculares, bardas, pintas, etc., son fotografiados y subidos a un sistema con geolocalización satelital, de modo tal que nosotros tenemos muchos elementos para poder compulsar si lo que nos informan candidatos y partidos coincide realmente con el objeto de gasto que se ha visto. ¿Hay todavía fronteras por alcanzar en términos de distribución? Sin lugar a dudas. El gran problema aquí es, digamos, ir enfrentando, sobre todo con el uso de las redes sociales, la proyección de las redes sociales, el uso de recursos que no se han reportado. Hay siempre mucho por hacer, pero sin embargo creo que, y eso no lo digo yo, es reconocido a nivel internacional, el país en donde más se fiscalizan las campañas y más se fiscalizan los partidos es en México. Y así es, hay partidos que, hay países, bueno, Chile, para poner un ejemplo, apenas hace un par de años se está empezando a fiscalizar a los partidos, antes no se les fiscalizaba. En Estados Unidos la fiscalización pone los temas de los super PACs, de los PACs y los super PACs, ustedes saben que es un asunto en donde prácticamente, es más, en Estados Unidos el gasto total en las campañas se sabe por estudios académicos que hacen estimaciones, no por dictadatos de la autoridad electoral. Entonces, ahí hay, claro, es una diferencia, yo soy muy respetuoso de los puntos de vista distintos, si la fiscalización se va a realizar a plenitud, en esta ocasión, además, como solo hay seis elecciones y no tenemos una elección nacional, los esfuerzos de la autoridad electoral pueden centralizarse en los casos en los que habrá campañas en específico. Y, en segundo lugar, con la capacidad, bueno, el INE, a ver, el INE es garante de lo que le toca garantizar, a la democracia se le defiende y se le sostiene por parte de todos. La prensa, ustedes lo saben perfectamente, tiene un rol fundamental en la defensa de la democracia. Cuando la prensa se autocensura o cede a las presiones desde el poder, pues la democracia se agota, se erosiona. El INE tiene una responsabilidad, sin lugar a dudas, y la ejerce y la seguirá ejerciendo. Se dice que el INE se confronta con el actual gobierno, no, el INE no se confronta con ningún gobierno, el INE defiende su autonomía y ejerce su autonomía como la, hoy, igual que se ejerció frente a los gobiernos anteriores e igual que se ejercerá frente a los gobiernos por venir. Ese es parte del rol del INE. Lo demás, bueno, pues afortunadamente en nuestro país las reglas de la reelección están muy claramente definidas y mientras éstas sean, pues bueno, nos toca defender el orden constitucional a todas y todos. El INE sí es una institución que se debe a las y los ciudadanos que va a cumplir con su tarea. O sea, ¿puede el INE hacerlo? Era su pregunta. Pues miren, hoy el INE es la institución civil del Estado mexicano que más confianza tiene de parte de la ciudadanía. Los índices de confianza y de credibilidad del INE rondan entre el 65 y el 70%. Y eso creo que no es producto nada más de entregar la credencial, sino producto de un trabajo que es reconocido por las y los ciudadanos. Entonces, bueno, esa es parte de nuestra fortaleza y eso es lo que nos va a llevar a seguir defendiendo la autonomía y la independencia como nos toca hacerlo. Hola, ¿qué tal? Bueno, señor. Y la segunda pregunta es, obviamente, el país está en un proceso en el semáforo de la democracia como el COVID. ¿Qué va a ser el INE si ya tiene algunos protocolos, sobre todo, para el proceso de la democracia? Claro. Gracias. A ver, respecto a lo primero, sí, lamentablemente no son casos aislados. Es más, déjenme darles las cifras a nivel agregado, a nivel nacional. En el plano local, si uno suma el total de recursos que han solicitado los OPLES para el presupuesto de este año y uno ve lo que se les ha asignado por parte de los congresos locales en los presupuestos de cada una de las 32 entidades, se les ha otorgado solamente el 40% de lo que se ha solicitado. Lo cual nos habla verdaderamente de una situación que está convirtiéndose en rutinaria. Y es preocupante, como lo mencionaba en la plenaria de los diputados y diputadas, por el hecho de que, pues cuando un órgano electoral tiene que ir a pedir ampliaciones presupuestales, inevitablemente, inevitablemente, está en una situación en la que corre en riesgo su propia autonomía. Una de las características de la autonomía de un órgano es lo que tiene que ver con la dimensión presupuestal y en eso hay que seguir trabajando. Sí, hemos estado en contacto con el Instituto Electoral de Quintana Roo. En varias ocasiones esto ha aplicado una interacción respetuosa y muy cordial con el gobierno del Estado para tratar de resolver el problema. No podemos permitir que el tema presupuestal se convierta en un problema de gobernabilidad democrática. Estoy seguro que estos problemas se tienen que resolver, pero evidentemente hay un tema estructural. Se tiene que definir en la ley, me parece, la necesaria obligación, digamos, de los órganos que generan los presupuestos para poder generar suficiencias presupuestales. Y a los órganos electorales se les tiene que auditar como nunca, es decir, para garantizar que todos los recursos de que disponen son utilizados puntualmente. Por el tema del COVID, vamos a seguir exactamente los mismos protocolos, con independencia del semáforo epidemiológico, que hemos instrumentado, que instrumentamos para el año pasado. Ustedes tuvieron elecciones y saben perfectamente, esos protocolos no los define línea arbitrariamente.